Te vas a quedar con las ganas de verme llorando La falta de tu amor Ese gusto no te lo voy a dar Ni a ti, ni a nadie Nunca vayas a pensar Que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por acá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste comportar? ¿Con quién estabas? Nunca vayas a pensar Que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por acá? ¿Por qué no te quedaste por acá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste comportar? ¿Con quién estabas? Nunca vayas a pensar Nunca vayas a pensar Que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por acá? Gracias.